Later, el álbum, lo que suena Uh, rap, rap, rap Produciendo, José Carpio Estudio Suena bien eso, es crache, como para que marque la diferencia Y la saque del parque Quería rapear desde mucho antes Lo de Dios es perfecto y ahora soy un rapper Escribo en el papel, esa es mi virtud Con visión de un represento alto espíritu Si preguntan quién soy yo, pregunto quién eres tú Soy el real de un pueblo sin tabú Un bohemio de la zona natal Real, la diferencia de lo normal Luchando duro para poder lograr Lo que me propuse, que es representar Querían saber que sí tengo el don Sencillamente que soy superior Haz comentario que soy inferior De la película azul y el doctor Espreso con arte y definición Música y arte con expresión Después el empeño y tomo el rol Rap, potente y bong Lucho por mi cultura, no por ser una figura Un sueño basado en la escritura Ni censura, poniéndole a la lectura Aprendiendo rápido y mi mente en la altura Mi punto de vista, que siempre hace actor Mi estilo musical, esos son mis hábitos Por ahora me ven como me levanto Talento crío, yo sube el puño bien alto Que yo estoy aquí creando buenas prosas Entendí que el rap no esté ropa Si quieres superas callas y luego sopla Porque si fuera llanero los encantó acopla Aporto mi rima, me subestima Quieren saber lo que soy en tarima Tengo ideas que lo ilimina Soy elegante soltando la rima Pone en contra el mar, me motiva Saco mi fuerza y llego a la cima Luego no quiero que cuba pa' arriba Cuando se fijen que tengo doctrina No hace falta que yo sea un alcapone Para que digan Oye, el líder le pone Si quiere les enseño Cómo se compone O mejor Interpreta todas mis canciones